¿Esa es la primera y la segunda? La primera no es de pesadilla, hemos dejado ir puntos porque si los rivales igual nos llegan, hoy no, pero los otros partidos igual nos llegan, nosotros generamos oportunidades de gol, no estamos siendo certeros, no estamos teniendo la suerte de que peguen el pot, se meta, hoy tuvimos varias oportunidades de gol y no las terminamos de concretar. Sí, una situación de lesiones, más que lesiones, de enfermedades, porque lesiones solamente ha habido una, la de, bueno dos, la de Balanta y de Barbosa, que los dos salieron por lesión, los demás, entre malestares, esta semana que agarró, creo que todo el fútbol anduvo con enfermedades y la gripa y diversas enfermedades y tuvimos que estar hoy, la idea era que iniciara Kevin y no se sentía bien para iniciar, dije bueno, estará para 20 minutos y tengo que hacer una modificación sobre la hora, entonces ha sido así, ha sido así, pero la verdad es que por más que le busco y le busco la situación del juego, el equipo termina dominando, termina siendo mejor que los rivales o por lo menos encimando a los rivales para poder tratar de alcanzar o de conectar con los goles y desafortunadamente no lo están dando, pero bueno, trabajando no hay de otra. Y a que lo va, bueno, ya se le hicieron los estudios médicos, sabemos que viene de un rato estar parado, pues trabajará en dobles turnos para poder alcanzar al equipo y estar lo más pronto posible. Gracias. 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 Pues trabajar, ojalá y empecemos a generar, a meter las jugadas que generamos, porque estamos generando llegada al arco rival, no es que no estamos chatos, creo que el único partido que no fue un buen partido, que no tuvimos oportunidades claras, creo que una solamente, fue contra Atlas. Los demás partidos hemos tenido oportunidades muy claras, muy claras para meterlas y desafortunadamente no las hemos metido, entonces creo sin duda alguna que ojalá y empiece a sacudirnos un poquito esa malaria de situaciones, porque hoy, reitero, hay jugadas muy, muy claras que pegan en el poste y normalmente se meten y estas pasan por la raíz y se salen, pegan un poco, se va, la del pelón que la tira, sale bombeada y sale para afuera, o sea, disparos a las manos del arquero cuando estamos enfrente del arco, entonces creo que un poquito sacudimos esa malaria de poder hacer un gol bien y de poder manifestar en el resultado el dominio del equipo. Juan Guerrero, para Sintes y Deportes, Miguel, preguntando también al aspecto defensivo, el equipo vuelve a conseguir un gol a balón parado, con estas situaciones probablemente los de descuidos que pueden caer en un gol como pasa acá con Querétaro, y recuerdo muy bien, puntualmente en una jugada donde creo que Nico Díaz termina por decidir mal, daba el pase a Fui Corona, después termina sacando el espejo y casi cae un tanto nuevamente para el equipo de Querétaro. ¿Cómo trabajar en ese espejo y hacer la falta de gol? Lo hemos trabajado miles de veces, miles de veces y hago balón parado de lado, tiros de esquina, saques de banda, todo en contra, todo a favor, y como tú dices, de repente hay una distracción y el rival lo está aprovechando, no estamos teniendo la suerte de, nos distrajimos y el rival falló, desafortunadamente no pasa por ahí. Tenemos que estar más atentos, pues trabajar con la tensión a full, oye un solo descuido y hacen el gol ellos, pues no llegaron más, no llegaron más en todo el partido, porque la que tú dices, sí, es una pelota que me parece que hay una duda entre la salida de Chuy y un defensa y le dan la oportunidad al delantero de ellos de meterla y el contrarremate la tira muy afuera el otro, pero la verdad es que son pequeños detalles que nos están faltando para poder estar, hay que rayar en lo perfecto si queremos conseguir el resultado, mantener el arco en cero y tratar de ser contundentes arriba. Primero que la pongan a prueba, ya cuando la pongan a prueba, entonces nos vamos a familiarizar con ella. No lo sé, la verdad es que son situaciones que todavía no están dentro de nuestro fútbol, cuando estén habrá que pensar si es buena, si es mala, si va a favorecer, si no. Ahorita tenemos que pensar con lo que hay ahorita, ¿no? ¿Cómo fue la conexión de la dupla Carlos González con Pantera? ¿Cuántas jornadas de verdad? No, ya se entienden, Carlos la peina, la Pantera la controla, están los dos en el área, pero desafortunadamente no han caído los goles, los dos han tenido oportunidades de meter goles y desafortunadamente no han sido tan certeros como quisiéramos, pero ahí están, son dos goleadores, son dos tipos que hacen goles, Charlie viene de estar peleando el campeonato de goleo el torneo pasado, entonces tiene que destaparse, ¿no? Y sacudirse un poquito la malaria hasta que nos está cayendo de no conectar los goles, ¿no? ¿Algún cante alguno que pudiera...? No, 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 ahorita está, pues este es el equipo que estamos presentando, ¿no? La verdad es que lo veo bien, la llegada de Aquiloba nos dará un poquito más de fuerza en esa parte y esperemos que en cuanto esté listo también poder contar con él. ¿Y la pregunta, Arturo, para la voz de Marca? Ahora se preguntaba que está aquí sufriendo un poco en cuanto a la contundencia y hoy es lo mismo con las buenas llegadas que nos está haciendo falta. Sobre la llegada de Aquiloba, ¿en cuánto tiempo lo esperas ya tener listo y poder tratar de tener un poco la contundencia? Estamos muy conscientes de que él venía de una lesión fuerte, afortunadamente ya médicamente está listo, obviamente estuvo mucho tiempo parado, entonces ahora sí que apenas llegó ayer y se le hicieron los exámenes, esto yo creo que esta semana empezará a trabajar doble, en dobles sesiones algunos días y ya me dirá exactamente.